¡Suscríbete! Lo más importante en la vida es el cine. Bien, cuéntanos, Alex, ¿cómo empezó este proyecto con Zoe? Bueno, nosotros habíamos producido ya la película, la primera película de Zoe, que era Los héroes del mal, una película que ya marcaba la trayectoria de un director con una visión propia, y ya nos hablaba en ese momento del rodaje del posible, el rodaje de las estrellas, porque la película es muy arriesgada, es una película muy compleja, tú si lees el guión y empiezas a leer, bueno, pues hay un señor que se va a la luna y que cuenta una aventura en la que hay unos monstruos y unos robots, y dices, oye, mira, perdona, pero no tenemos esa capacidad de producción, o sea, no creo que seamos capaces de hacer o de producir la película, ¿no? Y sin embargo, pues Zoe, es que las cosas son al revés, era Zoe el que confía en nosotros, fue el director el que confía en sus productores, y afortunadamente hemos sido capaces de sacar adelante, yo creo que una de las películas más bonitas que he visto este año, bonito en el sentido de película que busca agradar, que busca contar una historia emocionante acerca de algo que siente muy profundo, que es el amor al cine, ¿no? a un modo de cine o a un tipo de cine que está desapareciendo. Y, de hecho, relacionado con ello, y con lo que has dicho de que puede ser un poco arriesgado, en otro sentido, yo me refiero, el personaje de Luis, hay un momento que dice, que le den al público, no quiero decir si compartes tú esa filosofía, pero sí en el sentido de, quiero hacer lo que quiera, me da igual lo que, no, que no me incluyan, Sí, bueno, esa es la eterna lucha del cineasta, ¿no? Por un lado, quieres contar una historia y la quieres contar a tu manera, y precisamente tu amor por el público te hace intentar contarla de una manera distinta, o sea, quiero decir, nosotros los que hacemos cine nos dedicamos a contar historias, ¿no? Zoe es un contador de historias, no puedes perder al público, tú solo en una habitación no estás haciendo cine, no sé lo que estarías haciendo, pero una persona que solamente habla consigo mismo, pues no establece un diálogo, ¿no? Lo interesante es contar algo que el público desconozca y contárselo de otra manera. Normalmente creemos, creemos, entre comillas, algunos creen, que el público siempre quiere lo mismo, o que quiere que le den eso que él espera recibir, y yo creo que no, que el público quiere ver cosas diferentes, ¿no? Quiere que le sorprendan, y en ese sentido se establece un diálogo que en absoluto desmerece al artista, o sea, todo lo contrario. Que le den al público, dice el personaje, ¿no? Y mira cómo acaba. Su hijo, sin embargo, está intentando que termine alguna película de las que emprende, ¿no? Y yo creo que gracias a su hijo, pues encontrará un interlocutor interesante con el público. Esa es mi hija, perdonad. Mira, intenta, el personaje de Jorge intenta que no acabe en un charo, ni de lágrimas, ni... Sí, sí, no, es, digamos como que el niño es el ángel de la guarda, ¿no? La relación padre-hijo se establece al revés, ¿no? Es, en realidad, el padre es el niño, es el protector, el que cuida de un hombre que no ha madurado, que no ha conseguido entender que no se pueden hacer las películas que él quiere hacer, ni puede llevar la vida que él quiere llevar, o sea, el mundo ya no encaja con su manera de ver el mundo y eso es lo que... ahí es donde de pronto, pues, la película cobra una fuerza sorprendente, ¿no? Y con todo esto, a pesar de que el niño tiene que hacer ese esfuerzo, Isma, el personaje de Jorge, intenta que salga en el culto también a todo lo que su padre le enseña, que es precisamente el cine contemporáneo. Es que eso... Sí, no, perdona, digo que eso es lo que ha vivido Zoe, porque Zoe, su padre, era un experto en expresionismo alemán, o sea, un erudito del cine, ¿no? Un crítico increíble, ¿no? Que ha escrito una infinidad de libros, una infinidad de libros interesantes. Tiene un libro que se llama Los proverbios chinos de Wilhelm Burnau, que es un libro muy interesante sobre el director alemán y luego... Hombre, es que tenéis que saber que, por ejemplo, el padre de Zoe es el responsable de la última versión de la copia de Nosferatu. O sea, Nosferatu tiene nuevos planos y ha cambiado la edición de Nosferatu gracias a Luciano, porque ha encontrado copias que solamente él conoce. También hizo lo mismo con Metrópolis. Metrópolis es una película que es como es actualmente gracias a Luciano, al padre de Zoe. Entonces, el padre de Zoe solamente le dejó ver prácticamente cine mudo hasta los 14 años. O sea, hasta los 14 años Zoe se ha alimentado de películas en blanco y negro y mudas. Entonces, pues efectivamente, ¿no? Está contando algo, ese amor por el cine y ese amor por esas películas. El chaval lo comparte porque, entre otras cosas, es lo único que conoce. Por lo que tú dices, la película puede servir de homenaje a Chris Land y maestros originales del cine, por así llamarlo. Pero también sirve de homenaje a José Ruiz, a Reyes, a Pávez, a la gente de artefacto. Exacto, claro. Bueno, hombre, más que a los primeros, sin duda, a los primeros, por supuesto, pero sobre todo a ese cine que hemos conocido, que he conocido yo también, junto con Zoe, el cine de Piquer Simón, el cine de Rodríguez Marchén, el cine de Colin Arthur o de Reyes Abades o de Emilio Ruiz, técnicos de cine que, pues bueno, que amaban y tenían esa pasión por el cine alucinante y que ya no tienen hueco, ya no existen, ya no hay, esa profesión ya no existe. Y háblame ahora un poquitillo, o sea, ponernos ya en el día en la película, háblame del reparto de Luis Callejo como protagonista. Pues Luis, hombre, Luis me parece uno de los, te digo para intentar minimizarlo, uno de los cinco mejores actores de este país, sin duda. O sea, Luis Callejo es extraordinario, tiene una fuerza y una pasión, y sobre todo una verdad a la hora de hablar, que te quita el hipo. O sea, es, la película está increíble. El personaje es un personaje muy extremo, muy, casi, casi también, el personaje es un personaje de ficción, claramente ficticio, y sin embargo Luis le da vida y lo hace verosímil, ¿no? A mí me encanta. Después el chaval Jorge es muy bueno, es muy natural, vive la película desde un punto de vista nada naif, ¿no? Y eso me gusta mucho. El resto de los personajes son todos muy buenos. Macarena, como siempre, pues está sobrenatural, nunca mejor dicho. ¿Se puede vivir de la hueña, por así decir, como intenta Víctor, el personaje de luz? Se debe vivir como uno cree que debe vivir, eso sin duda, e intentarlo por encima de cualquier cosa, aunque eso te lleve a la destrucción. Sí, estoy un poco de acuerdo con el personaje. Gracias. 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 Gracias.